Hoy es un Shabbat increíble en el cual, fíjense bien, los quiero invitar a resetear nuestra mente. ¿A qué? Resetear. ¿Alguna vez han tenido que resetear el teléfono? O la compu, es como, se trabó, no funciona, resetearlo. Y el resetearlo como que las funciones que antes estaban bloqueadas vuelven a surgir. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Resetear. A resetearnos nosotros. Vamos a, pues, resetear nuestra mente. De hecho, hoy iniciamos con la porción que es Bereshit o Génesis. Es decir, volver a comenzar, en otras palabras, nos vamos a resetear. ¿Verdad? Nos vamos a resetear. Miren, miren qué bonito, qué bonito eso. ¿Cómo me reseteo? ¿Cómo hago para que esas funciones que estaban bloqueadas en mí vuelvan a funcionar? O aquellas que por alguna razón se obstaculizaron, comiencen a aflorar. Miren qué bonito. Así que, ¿qué vamos a hacer ahora? Resetearnos. A resetearnos. Cabal. Y miren, qué bonito fuera simplemente apretar el botón, vean. Como la compu, desconecte o resetear y ya estamos. Cerré. Pero, cabal, a la Alexa. Pero lo vamos a hacer. Y para ello los quiero invitar a que agarren su Biblia y vamos a leer. Quiero que abra su Biblia en Génesis. En Génesis 3. Y ya conocemos la historia. Así que solo la vamos a refrescar. Dice en Génesis 3, verso 9. Leo para ustedes. Dice así. Génesis 3, verso 9. Pero el Señor Dios llamó al hombre, Adán. Y le preguntó, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. Conocemos la historia. Dios crea al ser humano, a Adán y a Eva, hombre y mujer los creó. Y les dio un mandamiento, no coman de este fruto, ¿verdad? Y el ser humano, pues, comió del fruto y la riegan. Y entonces Dios les pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Era que Dios no conocía dónde estaba? Obviamente Dios es omnipotente, omnipresente. Él sabía dónde estaba. Es decir, había algo más fuerte que Dios quería llegar y que quería preguntar. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás en este momento? Físicamente yo lo veo acá. Físicamente sus mentes están acá. Sus ojos están puestos acá, puestos en mí. Pero ¿dónde está usted? ¿Dónde está su mente? ¿A dónde vuelan sus pensamientos? ¿A dónde quiere estar su corazón? ¿A dónde estás? Una pregunta que obviamente va más profundo. ¿Estás dónde quieres estar. ¿Estás sacando todo tu potencial? ¿Y cómo puedo sacar todo mi potencial si ni siquiera sé cuál es? ¿Quién soy al final? Es una pregunta muy difícil de contestar. ¿Dónde estás tú? Y aquí póngale su nombre. Etel, ¿dónde estás? Y aquí fíjense bien, vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer aquí, vamos a hacer Adán. Está Adán. Pero recuérdense que Eva está dentro de Adán. Y pues está bien esta edad que vamos a llegar a ella. Ahí está. ¿Dónde estás tú? Le pregunta a Dios. Una pregunta que podemos responder desde el ego o desde el ser. Los muñequitos están independientemente. ¿Qué? Usted si es hombre, pues ubíquese ahí. Si es mujer, ubíquese ahí. La cosa es que estamos incluidos porque es el ser humano. ¿Verdad? ¿Cómo responde? ¿Dónde estás tú? Y el ego, fíjense bien, es esa parte nuestra que nos cega, que nos embauca. De hecho, en esta semana estuve con con una persona que estaba muy frustrada, muy enojada. Y yo le decía, mire, pero la vida es algo más. Yo sé, pero ya no, ya, ya no quiero. Ya, ya no más. Y estaba peleando con, 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 con su oposo, ¿verdad? Decía, mire, pero, pero el matrimonio es para algo más y para él. Uno se casa para algo más. Pues eso es lo que me pregunto, ¿para qué me casé? Me decía, ya, ya no, ya solo estoy esperando que mis hijos crezcan y adiós. Au, ¿será eso una manera de vivir? Luego me encontré con, con otro hombre que su trabajo era una carga. O sea, es como, tengo que levantarme a las seis de la mañana todos los días para ir a trabajar. ¿Será eso vivir? Sí, y realmente les pesa la cara. O sea, es como, como dice Amelia, vea, la, la, anda ratando minutos. Están jóvenes, pero hay algo que no los deja. ¿Dónde estás tú? ¿Dónde están? La vida se va, están viviendo la vida, pero, más bien, la vida está pasando, pero ellos no la están viviendo. Pablo Neruda dijo antes de morir, confieso que he vivido. Fíjense, no dejé que la vida pasara, la he vivido. Un filósofo, Wittenberg, él decía, díganle a mis amigos que fui feliz. Fíjense, feliz, voy a poner aquí, fui feliz. A veces pensamos que la felicidad es una ausencia de, de armonía, perdón, de conflicto. Pensamos que felicidad es no tener ningún desafío ni ningún obstáculo en la vida. Pero felicidad no es eso. Felicidad, fíjense bien, esto tiene que ver con una opción. Elijo ser feliz o no lo elijo. ¿Dónde estás tú? El ego, fíjense bien, que responder a dónde estás tú desde el ego, me va, me va a llevar a lo superficial. A pensar que yo soy donde estoy físicamente, soy una maestra, soy licenciada, soy, y ahí le pone usted, me lleva a responder de una manera superficial. ¿Dónde está usted? Pero yo debo de buscar, de conectar, de conectar mi ser, para contestar desde el ser. El ser me va a llevar a profundizar. Un poco más. El ego me pide todo para quedarse con él. El ego lo quiere todo ya. Ya. ¿Cuál es pues? Dímole. No, 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 no piensa en nada. Es ahorita. Dímole. El ego no piensa ni en el futuro ni en el otro. Es, 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 es en el momento. Es individual. Solo se enfoca en el yo. Yo, yo. De hecho, me encontré con otro hombre, fíjense, era una entrevista, y el hombre me dice, tengo 53 años y estoy esperando mi jubilación. Pues la de él. O sea, qué, qué difícil estar en una etapa de la vida solo esperando la jubilación. Pero me sorprendió lo que me dijo después. Pero ¿sabe qué? Después que me jubile, yo quiero seguir enseñando, porque me apasiona. Él se encontró con el ser. ¿Qué te apasiona a ti? El ego me va a llevar simplemente que vistes. De hecho, fue un poco lo que hizo Adán. Se escondió. ¿Por qué se escondió? Ya vamos a llegar ahí. Pero el ego me lleva, el ego me lleva simplemente a tratar de agradar a otros por lo que ellos esperan de mí. Pero ¿quién soy? Es el ser el que me ayuda a cuestionarme. Esas preguntas que quizás no las puedo responder en un minuto, en un segundo. ¿Para dónde voy? ¿Quién soy? ¿Cuál es el propósito que yo tengo en este mundo? De hecho, tenemos, a mí me gusta verlo así, un propósito quizás universal, ¿verdad? Un propósito que nos guía a todos. Y ese propósito es volver a conectarnos con nuestra raíz. Volver a ser de donde venimos. Volver, en otras palabras, reconectar con Dios. Reconectar a la fuente. Eso, muchas gracias Amelia. Eso es un propósito que tenemos como seres humanos. Pero cada uno de nosotros tiene un propósito individual que nadie más va a poder cumplir. Y encontrarlo, eso es una de las mayores bendiciones. Claro, el ego no deja. El ego cree que él tiene el poder, el control absoluto de todo y menosprece al ser y no lo deja ser. Y entonces comienza a ponerse máscaras. ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto vales? Exacto. ¿Cuánto haces? Es lo que vales. Y vivimos en una sociedad del rendimiento. ¿Cuánto produce? ¿Cuánto? Y entonces, claro, qué difícil ha de ser estar en un trabajo donde simplemente me están midiendo por lo que yo rindo. ¿Y qué pasa cuando no puedo rendir lo que ellos me piden? Para afuera. Entonces, claro, hay un temor. Pero usted es más que el rendimiento que usted puede dar. ¿Quiénes somos? Solo aquel que conoce quién es, puede saber hacia dónde va. ¿Cómo puedo saber a dónde voy si no sé quién soy? Conectar con el ser es lo que me ayuda a poder saber quién soy. Se la pregunta nuevamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde está Amelia? ¿Dónde está Dani? ¿Dónde está Vero? ¿Dónde estamos? Y eso es una reflexión que para mí es una de las preguntas más lindas porque el ego nuevamente me va a llevar solo a responder superficialmente. Sí, hombre, si estoy feliz, sí, sí, dale. ¿Es realmente usted feliz? ¿Se siente feliz con lo que usted es ahorita como persona? Si no lo es, ¿a dónde se ve? ¿Cómo se ve? Y aquí viene algo bien interesante, un paréntesis. ¿Qué le impide llegar a donde usted se ve? El ego no lo deja. El ego es muy individual. Fíjense que el ser crece, piensa en el otro y el ser, fíjense bien, lo voy a poner así, crece en la convivencia, está en la individualidad, este piensa entonces en el nosotros. Cuando el ser entonces tiene un sentido, Gustav Jung decía, bueno, Víctor Flank decía, cuando tú tienes un porqué, vas a encontrar el paraqué. Víctor Flank fue este psiquiatra judío que estuvo en los campos de concentración y él decía algo muy curioso, miren, yo me di cuenta que los que sobrevivimos no fuimos los mejores, pero sobrevivimos los que teníamos una razón. Ya sea, voy a ver a mi esposa, tengo a mi hijo, estoy esperando verlo, ya nos van a liberar un propósito y un porqué. El ser me da el porqué de mi vida y entonces encuentro el paraqué. Cuando usted tiene, usted tiene el porqué, no hombre, el para qué se le va a venir. No sé cuántos de ustedes han escuchado, no es que si tuviera dinero. No hombre, es que si yo hubiera nacido en otro país, es que si me fuera a los estados, fíjense, ahí, no, es que ahí, mira, los sueños ya lo hubiera cumplido. No, es que mira, si yo estuviera en otro trabajo, si me hubiera casado como otro, o si me hubiera casado como otra. O sea, y comenzamos, comienza el ego a fantasear con lo que no es. ¿Pero por qué? Porque no quiere llegar al ser. El ser conoce esa identidad, esa profundidad que nos conecta con Dios. Hay una historia bien bonita, no sé cuántos han oído de los hermanos Witten, Watt, perdón, que son los que inventaron el aeroplano. Hace poco estaba leyendo que en ese momento había otra persona, que no me, se llamaba así, miren, se llamaba Langley, Samuel Langley. Ese era el nombre, este Langley, era un matemático físico que había ganado premios increíbles y entonces se embarcaron en esta carrera de, hagamos un aeroplano de motor. y Langley tenía un equipo de profesionales universitarios y claro, los, verdad, financistas, démosle, vea, que fluya todo este trabajo. Los hermanos Wright tenían mucho. De hecho, su financiamiento, ellos eran vendedores de bicicletas. Y su financiamiento venía de su tienda de bicicletas. Su equipo no llegaba más a aquellos que estaban interesados en crear este avión, pero no habían universitarios. Es decir, tenían reducido capital y tenían, no tenían la experiencia que tenía el otro equipo. Y comenzaron en una carrera de, a ver, ¿quién es el primero? Porque iba a haber premio, iba a haber una gran cosa. Ahora, si lo viésemos desde luego, ¿quién hubiese ganado? Nadie conoce de Langley, en un sentido. El nombre es difícil de recordar. Langley, ganaron los hermanos Wright. Y viene la pregunta, ¿por qué? Si no tenían todos los recursos, no tenían todo. Y cuenta la historia que ellos tenían un porqué. Ellos querían sacar este aeroplano y se visualizaban cómo esto va a ayudar a nuestra sociedad. Los avances que esto va a traer. Cómo todos vamos a volar una vez creemos este aeroplano. Entonces, ese entusiasmo y esa pasión que ellos le metían, porque tenían un porqué, no lo tenía el otro. Ya les voy a contar lo que el otro quería. Entonces, comenzaron a venir gente. Entusiasmaron a toda la comunidad para lograr llevar a cabo el que se hiciera este aeroplano. De hecho, fue en Carolina del Norte, al inicio de 1900, donde lograron que este avión despegara. Fueron los primeros, ¿cómo? Pero si Langley era más destacado, tenía más oportunidad, tenía más recurso económico, era más imponente. Cuenta la historia que es que lo que él quería era para él. Quiero mi premio, quiero sobresalir yo, quiero que reconozcan el mérito que yo he tenido al poder hacer esto. Y, de hecho, cuando terminó, cuando aquellos salieron los primeros en que sale el aeroplano, él se retiró. ¿Por qué se retiró? Porque el yo no sobresalía. ¿Cuántas veces nuestro ego nos aparta de la carrera simplemente porque queremos? Fíjense bien, el ego busca. El ser evalúa o explora lo que me permite crecer. Este busca. ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste aquello? Y en el juicio nunca vamos a poder crecer. Nadie que se ve juzgado puede ser él. El ser me libera. Ojo, el ser es bien exigente. Este es exigente. Porque tiene una meta. Quiere llegar. Entonces, no se exige. Pero desde la bondad. Desde el evaluar. Desde el explorar. El ego nos va a buscar. ¿Por qué hiciste eso? Bueno, es lo que Adán responde. Dios le pregunta, ¿dónde estabas tú? Y él respondió, oí tu voz en el jardín. ¿Y qué tuve? Miedo. Miedo. ¿Por qué tuvo miedo? ¿Por qué creen que tuvo miedo? Que había desobedecido. Había desobedecido, pero... ¿Sabía que lo iban a juzgar? O él se estaba juzgando. Y tuvo miedo y se escondió. Porque si ustedes se fijan, ¿qué es lo que Dios hace? Le preguntó Dios, ¿quién te dijo que estabas desnudo? Ah, espérense, aquí viene otra cosa. ¿Acaso escondieron el árbol del que te mandé y por qué no comieses? ¿Y qué respondió el hombre? ¿Aquella fue? Miedo. ¡Culpables! El ego siempre está buscando culpables. Se juzga, ¿ve? ¿Aquella fue? Ah, ¿y qué respondió la mujer? La sabia, ¿vea? ¿Y qué respondió la mujer? ¡Aquella serpiente! Pues sí. Busca culpables, evade. Este evade. ¿Qué hace el ser? El ser se responsabiliza. Se vuelve responsable. No puedo cambiar la situación, pero asumo. Fíjense qué es lo que Dios hace. Bueno, porque hiciste esto, pero ¿qué hace Dios después con el ser humano? Después de que les pregunta dónde están y qué ha hecho. ¿Qué hace Dios? Lo piste. Les ayuda. Es decir, Dios no nos está juzgando. Emite una consecuencia después que ninguno de ellos tomara responsabilidad de lo que habían hecho. Se escondieron. No, 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 no aceptan. El ego me lleva a la vergüenza. Y ya estuvimos estudiando en John Kilgore que la vergüenza, la culpa, me ayudan, si lo siento, cinco segundos. Pero si yo vivo en vergüenza, si yo vivo en culpa, me enfermo, me deterioro. Y eso es cuando yo misma me estoy culpabilizando. Pero ¿y qué cuando lo...? No, aquel. Es aquel. Ahí viene otra vez lo mismo. Él lo hubiera. Es que es mi esposo. Es que los hijos que tengo. Es que si yo tuviera otros hijos, yo no me enojo. Yo no me enojo si tuviera otros. Vea. No. Es que si tuviera otro. Es que es el tráfico. El tráfico es. Y andamos buscando culpables. No, es que mis papás. Fíjense que esta semana también escuché a alguien que vino a una capacitación, nos estuvo capacitando. Y él nos decía, bueno, si la influencia de los padres dura hasta los 11 años. Se ha comprobado. Y después, ¿qué has hecho con tu vida? Tuvimos padres difíciles. Y me encantó, con Marcelo aprendimos a perdonar. Pero si no somos capaces de perdonar, después de los 11 años, haga cuenta cuántos años, haga cuenta cuántos años tiene usted. cuántos seguimos nosotros culpando a alguien que ya no existe o ya no existe o ya no está sobre mí. Es decir, yo sigo echando, yo sigo tirando, pero yo, miren. Y así me creó mi mamá. Así, ajá, así me creo. Es que, es que así, así es. Y yo, aquí estoy, ve. Y yo misma, me enredo, no estoy. Ey, el ser me libera. Sí me va a exigir. Me va a exigir sacar lo mejor de mí. Me va a exigir, por eso, bueno, el ser. El ser, fíjense bien, el ser responde. El ego, el ego reacciona. Este reacciona. Yo no sé cuánto les ha pasado que a veces, o sea, las personas están tan, tan así en una frecuencia, se conoce vibracional, bien baja, que sí, de repente usted solo le dice, solo le toca, ¿verdad? Mira, ¿qué pasó? Y uno es como, no, no, tranquilo, tranquilo. O sea, reaccionamos, reaccionamos. Claro, el ego critica, obviamente, como juzga, ve la crítica como algo dañino. El ser, la crítica la explora y la evalúa. Y me ayuda, por tanto, a mejorarla. Es decir, cuando yo me conecto con mi ser, cuando estoy conectada con lo profundo de mí, yo voy a evaluar y explorar. Voy a decidir. Voy a tener la opción de responder. ¿Cómo voy a responder? ¿Cómo respondo al tráfico? ¿Cómo voy a responder al tráfico? ¿Cómo le voy a responder al vecino, pues? ¿Cómo le voy a responder? A la crítica. El ego se esconde. El ego, el ego, como el superficial, el ego, ¿por qué tenía miedo a nadie? Tenía miedo de demostrarse quién es. El ego nos lleva a tener miedo de mostrarnos tal cual somos. Por eso es la pregunta, ¿dónde estás? Y eso me lleva a quién soy. Y poder expresarme sin temor. El miedo es una de las emociones más paralizantes que hay. Claro, ayuda. Ayuda en su momento. De hecho, gracias al miedo es que estamos vivos como especie humana. ¿Por qué? Porque el miedo es lo que me permite, si viene un tigre, ¡Ey! Me escondo. Si escucho allá afuera una balacera, ¿qué voy a hacer? ¿Quiero ir a ver? ¿Qué hago? Me voy a proteger. O sea, el miedo es una de las emociones que como seres humanos nos ha ayudado. El problema viene cuando el miedo, el ego vive en miedo, se apodera de mis pensamientos. Y entonces, el miedo que vivimos es real. Ay, el dogme viene, nos enfermamos y viene de todo. Y nos paraliza. Y no nos deja ser quien hemos venido a ser. ¿Se acuerdan de la parábola de los talentos que Jesús contó? ¿Habían cuántas personas? Tres personas. Había una. ¿Cuántos talentos le dio al primero? ¿O cuántas monedas, digamos? Cinco. ¿Cuántas le dio al segundo? Tres. ¿Y cuántas le dio al último? Una. Estamos iguales. Y los talentos aquí los podemos poner también como literalmente cuáles son los talentos que ustedes tienen. Hay algunos que Dios les ha repartido muchos talentos. Y ahí está Dani con la música y ahí está Berito también y con el baile se me ocurrió ahorita. Me acuerdo. Está por enseñanza. Tenemos talentos. ¿Cuáles son sus talentos? Y Dios ha repartido. Pero al menos sepa algo. Al menos usted tiene uno. ¿Cuál es su talento? Es que no sé. Primero, fíjese que yo el que quiero es el de aquel. Es que aquel, mire qué bonito como canta. Es que mire aquel, qué bonito como reproduce los negocios. Es que mire aquel, y por estar viendo aquel ni siquiera sé cuál es mi talento. La mirada desde lejos me lleva a lo superficial, al ya, al momento. Me tiene cautiva. Me exige, me pide todo porque lo quiere todo ya. Este me va a exigir pero porque quiere que saque lo mejor de mí. Pero Adán tuvo miedo entonces. Allá estaba aquel el de que le dio dio cinco. ¿Qué hizo? Lo multiplicó y se volvieron diez. ¡Ey, buenísimo! Dale con todo. El otro, ¿qué hizo? También lo multiplicó y sacó. No, hombre, qué barro. Te has esforzado. Has ido a hacer tu tarea. Has profundizado en ti. Buscaste una estrategia. Buscaste métodos para llegar a lo más íntimo de ti. ¿Y qué le digo al otro? No, pues yo lo escondí porque tuve miedo. Miren lo terrible que hace el miedo. ¿Quién es usted? ¿Es feliz usted? Es que si no es feliz, miren, la vida, la vida se nos va. Y recuerden, felicidad no es ausencia de conflicto. Felicidad no es ausencia de desafío. Felicidad es sentirme pleno, es tener la opción de poder responder, es poder liberarme, es poder ser quien yo soy, a pesar de los conflictos. Es decir, es una decisión que tomo. Cuando me iba a casar, mi papá me dijo, bueno, de hecho, cuando íbamos caminando a donde quédate me estaba esperando, me dijo, hija, me dijo, me dijo, hija, tenés que, no recuerdo si me dijo prometerme o prometerte, no me acuerdo, pero tenés que prometerme que a partir de hoy vas a ser más feliz de lo que ha sido hasta hoy. Una opción. Sos tú quien decide cuán feliz quiere ser. Es feliz usted. ¿Dónde está? Y si no es feliz, ¿qué le impide ser feliz? Había una una psiquiatra también, de hecho, una discípula de Carlos y Joe, se llama ella Catherine, no, Elizabeth, se llama Elizabeth Keller Rose, Suiza, que viaja a los Estados Unidos y en sus investigaciones, de hecho, hay una profesión, no recuerdo el nombre de esta profesión, que se trata de estar con las personas que están ya por morir. ¿Se recuerda a alguien cómo se llama esta profesión? Pero bueno, sus estudios tenían que ver con analizar a estas personas que ya estaban a punto de morir. De hecho, fue un escándalo, tal en esa época, que no a muchos les gustó este tipo de estudio, y ella lo revela en su libro, pero ella dice algo, algo muy peculiar que estaba en las personas que estaban a punto de morir, era el pensamiento, si yo hubiera hecho, si lo hubiera intentado, si hubiera hecho esto, ¿cómo dice? O sea, no estaba el pensamiento de ¿por qué lo hice? No estaba el pensamiento de ver el error como algo terrible, estaba el pensamiento de ¿por qué no lo hice? Y al final de nuestras vidas es que es que es eso, o sea, hemos venido a hacer algo, hemos venido a revelar al gran yo soy a través de nosotros, a través de ese talento único que usted tiene. Entonces, ¿cuál es su miedo de revelarlo? Es que no lo conozco, ¿sí? El ego nos pone máscaras, por eso Adán tuvo miedo de mostrarse tal cual era, se dio cuenta que la había regado, pero en lugar de evaluar su error, mira, sí, la regamos pues, comimos de lo que no tuvimos que haber comido, nos responsabilizamos, a partir de ahora ya no lo vamos a hacer, ¿qué hicieron? Se juzgó, soy malo, soy tonto, ya la regué, nunca más en la vida Dios me va a aceptar, nunca más, por tanto, me juzgo, necesito buscar culpables, porque es demasiado el peso que siento, no lo puedo tolerar, esto fue aquella, por aquella estoy como estoy, por la situación, por la crisis, por el despido, por la muerte de, ¿qué es lo que nos impide ver lo que somos? El temor, el temor no nos deja, no nos deja liberarnos, no nos deja salir, ¿a dónde estás? Piense, piense por un minuto, cierra sus ojos y piense usted, ¿a dónde está? No físicamente, piense a dónde está su alma, ¿se ha encontrado con su alma? ¿Ha llegado a lo profundo de usted? Disfruta lo que usted está haciendo, piénselo. ¿Por qué viene la siguiente pregunta? Puede abrir sus ojos, si no está disfrutando lo que usted hace, nuevamente pregunto, ¿qué le impide llegar a donde usted quiere estar? Yo sé, esto demanda tiempo, esto demanda esfuerzo, ¿por qué? Porque el ser exige, revelar la luz que llevamos dentro, exige entrenamiento, emun, emuná, fe, ey, allá me veo, pero ¿qué necesito para llegar allá? Entrenar, entrenar, algo de lo que a mí más me gusta en lo personal del carácter, es que cuando uno entra, lo voy a decir así en mis palabras, es darse cuenta lo inútil que uno es, es decir, no puedo levantar la patada, el bloqueo como era, era aquí, no, era aquí, no, era la otra mano, no, hoy me piden que mueva los dos pies, ¿cómo es esto? Pero, con el entrenamiento, uno se va dando cuenta de lo que uno es capaz, wow, hoy ya puedo levantar mi pierna y no me caigo, y la otra también, wow, o sea, ¿qué es esto? ¿Cómo, cómo, cómo pasó? No pasó, pum, miren ya, no, fue un entreno, fue algo constante, ¿cuál es esa práctica que a usted le va a llevar a sacar lo mejor de usted? Usted necesita una práctica, usted necesita un entreno, parte de estar aquí es parte de ese entrenamiento, yo necesito conocer, sí, pero luego de conocer, yo necesito bajar ese conocimiento y ponerlo en práctica, de nada me sirve, miren, les voy a enseñar, cuatro tiempos tiene la patada, acuérdense, cuatro tiempos tiene la patada, yo subo, pego, recupero y bajo, miren qué bonito, ¿cuántos tiempos tiene la patada? ¿Cuál es el primero? Subo, el segundo es pego, el tercero es recupero y el cuarto es bajo, ¿por qué tengo que recuperar? viene la pregunta, porque si yo no recupero y yo bajo así, miren, mi pierna cae recta y me cae la patada y me quiebran, fíjense bien, ¿cuántos tiempos tiene la patada? ¿Cuáles son esos tiempos? Subo, pego, recupero y bajo, ¿se puede hacer una patada usted? ¿Y por qué se ríe? Lo mismo pensamos nosotros aquí, va, ya la tengo, ya la hice, va, solo tengo que dejar de reaccionar de lejos y me voy al cero, ahí está, fácil, quiero ser feliz, sí, ahí está, pero ¿qué va a ir a hacer para hacer eso? Necesitamos el entreno, necesita apartar un tiempo para poder accionar, ¿cómo, cómo llevar, cómo bajo lo que he aprendido? Recuerden lo que dicen los sabios de Israel, solo cuando llevo a cabo lo que sé, puedo decir que lo he aprendido, de otra manera es muy difícil, ¿y cómo, y cómo entonces alcanzo la felicidad? ¿Cómo me, cómo me siento plena? Cuando me acerco desde el ser, cuando profundizo en lo que yo soy, piense, ¿qué le gusta a usted hacer? ¿Qué disfruta? ¿Qué le encanta? ¿Qué hace aunque no le paguen? Sí, es que, da risa, sí, pero ¿qué es eso que usted hace aunque no le paguen? Eso revela o revela lo que usted ha venido a hacer. a veces el mismo trabajo nos impide disfrutarlo. Lo ideal, nosotros ¿con qué nos decimos? No, es que sentimos que estamos jugando. ¿Por qué? Porque mi trabajo tiene que ver con lo que yo me deleito hacer, que es en lo personal enseñar, ya sea adultos, adolescentes o niños. y no, yo aquí y lo pudiera hacer con una persona, con dos personas, con cien personas, me paguen o no me paguen, me deleito enseñando. Es, es algo que témole. ¿Qué le deleita a usted? ¿Por qué vibra su alma? ¿Por qué se despierte y usted dice lo tengo? Hoy quiero hacer eso. Ya lo hice. Hoy ya lo hice. ¿Qué, qué es eso que la mueve cada mañana? ¿Cuál es su motivación? Si nos motivamos desde el ego, recuerden, el ego me va a llevar al yo. Nunca me va a llevar a la auto-evaluación. ¿Qué es lo que buscaba Dios con Adán? ¿A dónde estás? Evaluate a dónde estás, pues. Evalúase a dónde está. Esa auto-evaluación, claro, puede ser dura, porque me puede llevar a no estoy donde quiero estar. No estoy haciendo lo que me deleita. No, no sé quién soy. Puede ser algo dura en la auto-evaluación, pero cuando yo no me juzgo, esa auto-evaluación me lleva como un trampolín, porque puedo ver el error y entonces, ah, del error ¿qué hacemos? a través del ser aprendemos. Les voy a poner un ejemplo. Yo me auto-evalúo y yo digo, wow, la verdad es que estoy dando cuenta que egoísta soy. Realmente soy egoísta. Es que no pienso en las demás personas, no por maldad, simplemente no se me ocurre pensar en ellas. Estoy siendo egoísta. ¿Qué puedo hacer para dejar de ser egoísta? Para llegar a la conclusión que estoy siendo egoísta, me tengo que evaluar. Eso me libera y eso me va a potenciar llegar a pensar en el otro. Algo que estaba ahí, algo que me va a resetear, algo, una función que estaba ahí escondida, que se estaba bloqueando porque todos los circuitos estaban conectados. Es como, wow, quiero entonces, no puse aquí, aquí está la bondad, aquí está el amor, quiero aprender a pensar en el otro, quiero amar al otro. ¿Cómo lo hago? ¿Por qué no quiero solo pensar en mí? Una auto-evaluación que me va a llevar a ser mejor. Ah, entonces puede que venga la crítica. Peter está siendo egoísta. ¿Por qué me voy a enojar? Si me he dado cuenta que he sido egoísta. El ego, yo, egoísta, no te has puesto a pensar en lo que vos sos. no sos capaz de escuchar y comienzan las máscaras, lo superficial, porque tiene miedo que me descubran tal cual soy. La crítica, ¿cuándo es que soy capaz? ¿Cómo estoy en amor? ¿Cómo estoy en bondad? ¿Por qué me voy en loco? Tenés razón. No reacciono, sino que respondo. Tenés razón. Fíjate que yo me he dado cuenta que estoy siendo egoísta. Tú me puedes ayudar, ¿cómo hacer? Para no ser tan egoísta. De ahí la otra persona si quiere destruir, vea, o quiere construir, ya eso ya no nos corresponde a nosotros. nuestra labor es llegar a profundizar en nosotros para sacar la luz que tenemos. Cuando nosotros somos capaces de recetearnos, y hoy es un buen momento para poder hacerlo, nosotros entonces comenzamos a vivir desde el ser, comenzamos a vivir en libertad, comenzamos a disfrutar, y elegimos ser felices. no para causar envidia, vea, y el otro, que vea, simplemente porque, porque soy feliz, no, no por donde viva, no por cuánto tenga, no porque ando en carro, o la clase de carro, no, simplemente soy feliz por la vida, porque tenemos la oportunidad de vivirla, y esta vida hay que vivirla bien. hemos, y por eso a mí me encanta decir, hemos venido a ser felices, y cuando soy feliz, cuando saco ese potencial que hay en mí, cuando saco esa luz que hay en mí, que solo está en mí, este astrofísico que me encanta escuchar, lo que se llama Neil deGrasse Tyson, él decía, somos polvo de estrellas, y si usted es polvo de estrellas, ¿por qué dice él que somos polvo de estrellas? Porque tenemos los elementos de una estrella, cuando una supernova por ahí atrás, hoy no se ve, por ahí atrás, ese ojito es la explosión de una supernova, cuando explota, todos esos elementos vuelan, y nosotros tenemos el carbono, tenemos el oxígeno, tenemos el póforo, esos elementos que tiene una estrella, somos polvo de estrella, dice él, y ¿qué hacen las estrellas? Brillan, no podemos hacer nosotros menor cosa que no sea brillar. Así que, miren, este Shabbat, recetemos nuestro cerebro y comencemos a brillar y a ser felices. No, no, no a reaccionar, sino a responder. Desde la fe, desde el emuná, desde el amor y de la bondad, nosotros podemos llegar a ser transformados transformados en lo que anhelamos ser y en lo que Dios demanda de nosotros. en lo que Dios ¡Gracias!